Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti. La presencia de Dios en medio de su pueblo. Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Juan. Estando cerca la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas y a otros sentados en sus puestos cambiando dinero. Entonces hizo un azote de cuerdas y los expulsó a todos del templo, lo mismo que los novillos y las ovejas, y tiró al suelo las monedas de los que cambiaban el dinero y les volcó las mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo, quiten esto de aquí, no sigan haciendo de la casa de mi padre un mercado. Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me devora. Las autoridades judías se dirigieron a Jesús y le dijeron, ¿qué pruebas nos das de que tienes derecho a hacer esto? Jesús les respondió, destruyan este santuario y en tres días lo reconstruiré. Las autoridades judías le replicaron, cuarenta y seis años llevan restaurando este santuario y tú lo vas a reconstruir en tres días. Pero el santuario del que él hablaba era su cuerpo. Así pues, cuando Jesús se resucitó de entre los muertos, sus discípulos cayeron en la cuenta de que a eso se refería. Y dieron fe a la escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, saludo y bendición para todos en este miércoles. Hoy la iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Letrán. Y esta es una ocasión propicia para volver nuestra mirada al Papa Francisco. Elevar nuestra plegaria por él, por su salud, por su magisterio. Y reconocer que como iglesia estamos en vínculo de amor con aquel al que le fueron entregadas las llaves. Es decir, con Pedro y con el sucesor de Pedro. Y habló del sucesor de Pedro porque es que Pedro fue muerto en Roma. Y a Pedro le ha sucedido entonces otro. Y ese sucesor de Pedro en la historia, ese obispo de Roma, ese sucesor del apóstol Pedro, encargado de tutelar la fe, encargado de cuidar la verdad de Jesucristo, encargado de tener las llaves al servicio de la iglesia, hoy es el Papa Francisco. Invito a todos los queridos oyentes, a todos los que nos están acompañando en las redes sociales, para hacer hoy una jornada especial de oración por el Papa Francisco. Para entrar en comunión con su magisterio. Para reconocer que no es la opinión pública la que tiene la última palabra, ni la que decide la verdad de las cosas. Para reconocer que en la iglesia hay un magisterio. Y que ese magisterio es porque el Señor ha querido que las cosas sean entregadas, y sean entregadas en fidelidad a lo que Él ha transmitido. Pero vayan y enseñen a guardar todo esto que yo les he enseñado. Es el mandato de Jesús. La iglesia tiene obligación, aunque el mundo no lo entienda así, no lo respire así, no lo tolere así, pero la iglesia tiene obligación de guardar la verdad para salvar al ser humano. Un ser humano en la mentira y en el engaño no se humaniza, no nos digamos mentiras, no nos metamos mentiras a nosotros mismos. La mentira deshumaniza. La iglesia es la portadora de la luz de la verdad de Jesucristo. Por lo tanto, es tarea y es misión de la iglesia afrontar la verdad junto al magisterio del Papa Francisco. Amén. Amado Señor Jesús, frecuentemente dejo que la apatía o la flojera disminuyan mis ganas de trabajar. Por eso te pido que enciendas en mí el fuego de tu amor para ser un apóstol empezando por mi propia familia. Amén. San José, San José, San José, ruega por nosotros.